Cultura eres tú, tú y tú también. De todos puede partir y a todos tiene que llegar. Y ahora más que nunca, con la nueva Agenda Tu Cultura. El primer espacio en Internet donde encontrarás todas las manifestaciones culturales de Andalucía cada día. Para que puedas elegir y también ofrecer. Para compartir en las redes. Para proponer y para opinar. Para que des a conocer tus experiencias y opiniones. Para que tú, cualquier persona, todos, podamos publicar nuestra convocatoria, opinar y proponer mejoras. Consagrados y debutantes, profesionales y aficionados, promotores, ciudadanos y turistas culturales. Una Agenda estimulante, innovadora, accesible, compartible, fácil y rápida. Para entrar cuando quieras, donde quieras, siempre que quieras. Para cuando eliges, cuando vives la experiencia y cuando ya la has vivido. La primera Agenda donde podrás votar todo su contenido. Porque la cultura, hoy, es participación, innovación y fuente de oportunidades y trabajo. La nueva Agenda Tu Cultura se promocionará con una campaña en los portales de la Consejería y en los relacionados con nuestro sector. También en los turísticos y en todas las redes sociales. Además, se captarán promotores que deseen unirse al proyecto. Estás a punto de entrar en la nueva Agenda Tu Cultura. De todos, para todos. Porque en Andalucía, cultura eres tú.